¡Suscríbete al canal! Primero porque están ustedes que son el público y el público es único. Es lo más grande que puede tener un espectáculo. Después porque tenemos muchos artistas de primer nivel. Y lo principal, empezamos a festejar los 165 años de nuestra queridísima ciudad. Así que vamos a ir a todos los grandes y fuertes que se escuche acá siempre. También quiero brindar un aplauso para el señor Vila, secretario de Cultura, y todo su séptico de la ciudad. Y bueno, vamos a comenzar. Porque hoy tenemos mucha gente, muchos números, y no queremos que se haga largo, queremos que se haga justo. Estamos grabando para mi grupo de televisión, que se va a transmitir en Inglaterra. No van a entender nada. Pero mejor. Y vamos primero, con otro aplauso, para Juan y Martín, que nos vamos a la calle. Así que vamos a la señora, que es un tango, un gallo. Nueve de fútbol. Gracias. Sí. Vestale. ¡Gracias! 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 Radio Caderno. 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 Yo muy feliz y contenta de estar en esta esquina del tango que realmente el otro día cuando estábamos en la conferencia que vimos con Adrián y todo, les dije, la perla es mágica para el tango y el público de la perla es mágico. Y para los que cantamos, es tan maravilloso, el tango, el tango y el tango nos ha permitido y gracias a estos músicos y compañeros con los que el tango nos ha permitido encontrarnos. muchas gracias y gracias. y ahora, el tango y el tango y también a estos músicos, el tango y el tango, el tango en la que se llaman y el tango y el tango, el tango, el tango, el tango y el tango, el tango y el tango. Que bueno, adiós es un ecuador, sangra sobre tu voz, todo es fiel, todo es fiel, en un caso que entraba en tu piel, pero no creo que tú, no te quieres ni dejo el mar, se te cuelga en tu piel. Que hiciste el conmeridura y el amor, te enamoró de atrás hasta el río, se vieron de tu beso y allí no más, se juntieron con rancón, tomar por el amargo desencuentro, porque a veces al res, te hice el res, el amor al que estuviste, Por el momento en tu total me gusta de vivir, y el sueño del final me va a salir, por el momento en tu total me abrazo de mí, y el sueño del final me va a salir. Ahora sí, ahora sí, ahora sí nos vamos. Vamos maestro. Muchísimas gracias a todos. Recuerdo que ya ve, que yo te conocí, recuerdo que ya tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi, pero sí te diré, que yo me enamoré, que son tus lindos ojos y tu labio loco que no olvidaré. Gracias. 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 ma.. Gracias. Gracias. Con este tango, historia de un amor... juegan así, de esta manera. Amaré. 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 Amaré al corazón. Amaré. Amaré. Amé. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos son Un día del calor que me brindaron El amor y la pasión Y en tus besos son Un día del calor que me brindaron Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal En medio En medio Fuerte Apagándola Después Hay que olvidar Tan oscura el corazón Sin tu amor No viviré No estar Pasado el corazón Solo Tengo Soledad ¡Gracias! 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 A José Betinotti Así que yo me siento Cerca del tango Y me da la sensación De que en Chivicoy se respira tango Es imposible Que no nos pase cerca el tango a los que somos de acá ¡Gracias! 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 ser consecuente y para pagar las palmas, voy a cantar con el alma, para los amigos presentes. Cuando un amigo me presenta a un pueblo que presta oídos para un vallador que de palomas me nacen del alto, cuando me dicen desde Chivilcoy, porque te llevo apretado en la sangre, me dio tu cielo la primera luz, con los recuerdos del hogar materno, un patio grande con la cruz del sur. Desde aquí vengo con este mensaje, amplio horizonte del suelo natal, el río salado con su paso lento, se lleva todo tu paisaje al mar. Préstame un cielo para una bandera, con tus trigales voy a hacerte un sol, para enarbolarla con esta guitarra, flameando al pueblo cuando hable de hoy. Me dijo un gaucho que a la Patagonia, que lindas cosas le sabés decir, y nunca hiciste un verso para el pago, si en pago siempre va metido en mí. Por eso amigos cuando me presentan y alguien pregunta del lugar que soy, digo orgulloso, guitarra en mano, soy un paisano de Chivilcoy, digo orgulloso, guitarra en mano, soy un paisano de Chivilcoy. Pascual Contursi, con su noche triste, le dio sus musas a Carlos Gardel, cuatro veces cantó Carlos Gardel a Chivilcoy, por último en el año 1932. Pascual Contursi le dio aquello que fue el primer tango canción que se grabó en la historia en 1918, la guitarra en el ropero, todavía está colgada. Pascual Contursi con su noche triste, le dio sus musas a Carlos Gardel, y si alma fuerte te eligió de casa, Julio Cortázar te eligió también. Había en tu cielo tantas mariposas, que hacían la tarde más primaveral, como tenía el alma florecida, con una de ellas levante un hogar. Vino, vinieron hijas a curar la ausencia, y dos hijas, Achen y Yela, que en los caminos algo recogeron, y su esperanza me trae de regreso, pintando siempre de emoción la piel. Hay quien pudiera ser pintor de cuadros chivilcoy, para pintarte lo lindo que sos, y en cambio tengo este puñado de coplas, que me sembraste en el corazón. Me dijo un gaucho que a la Patagonia, que lindas cosas le sabes decir, y nunca hiciste un verso para el pago, si el pago siempre va cantando en mí. Por eso amigos cuando me presentan, y alguien pregunta del lugar que soy, digo orgulloso, guitarra en mano, soy un paisano de chivilcoy, digo orgulloso, guitarra en mano, soy un paisano de chivilcoy. Muchísimas gracias. Tendencias Comisos del abrigo, pingas del puerto cancel, ¿Dónde van los cercados? Con sus pasos resontando, están las pibas esperando, que pase el muchacho aquel, Aquel que solito entró al copertillo echado, sobre el rojo, el fútbol y el marrón, botín el perizo y el cuello con brillo pidió una guitarra. Y para ella cantó aquel que un toco bailando en un canto le dijo, imagínate como algo por vos, aquel que salmita arrastrándole el fango aquel que a la brecha las nunca volvió. Ventanita de cotón, donde solo hay flores secas, vos también abandonabas, aquel día se quedó. Y el rocío de tus hojas, la garúa de mi ensueño, con el dolor de un sufrimiento, tu tronquito desajó. Que solito entró al copertillo echado, echado sobre el rojo, el fútbol y el marrón, botín el perizo y el cuello con brillo pidió una guitarra. Y para ella cantó aquel que un toco bailando en un canto le dijo, bajito, me muestro por vos, aquel que su armita arrastró con el fango, aquel que a la brecha más que nunca volvió. En una calle de barrio pobre había una casa con un sarroá, una bebeza, Vivía entonces de las que todos tenían que hablar Una bebé que noche a noche dejaba al barrio para volver Cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba la mano con el deje Estrella de las que todos hablaban porque siempre la encontraban por verte malgada Estrella de un poema de amargura que dibujaba la mochura del azul de su mirada Estrella de esperanzas y de oído bajo un cielo parecido Con locura y champaña estrella Todo, todo lo que hablamos de una noche durado en la casa de San Juan Recién entonces hicieron buena y se llenaron de compasión para la vida Y así aquella hasta encontrando una razón Y comprendieron que más que el muero que se murieron equivocados Y como siempre el barrio entero El barrio entero dejó mi amargura De las que todos hablaban porque siempre la encontraban por verte malgada Estrella con un poema de amargura que dibujaba la mochura del azul de su mirada Estrella de esperanzas y de oído bajo un cielo parecido con locos y champaña ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas gracias, muy amables, gracias por el silencio, los aplauso para este tema.